Oh señor Ganesha, oh señor de fuerza, oh señor Ganesha, oh señor de fuerza, oh señor Ganesha, oh señor de fuerza, ayúdame a llegar al atma, ayúdame a volar en Dharma, ayúdame a llegar al atma, ayúdame a volar en Dharma, ayúdame a llegar al atma, ayúdame a volar en Dharma, ayúdame a llegar al atma, ayúdame a volar en Dharma, oh señor de parte, sostén del universo, oh señor de parte, sostén del universo, oh señor de parte, sostén del universo, convierte las cadenas de mi karma, en suaves espirales de Ananda, convierte las cadenas de mi karma, en suaves espirales de Ananda, convierte las cadenas de mi karma, en suaves espirales de Ananda, oh señor Ganesha, oh señor de fuerza, ayúdame a llegar al atma, ayúdame a llegar al atma, ayúdame a volar en Dharma, oh señor de parte, sostén del universo, oh señor de parte, sostén del universo, convierte las cadenas de mi karma, en suaves espirales de Ananda, en suaves espirales de Ananda, convierte las cadenas de mi karma, en suaves espirales de Ananda, en suaves espirales de Ananda, convierte las cadenas de mi karma, en suaves espirales de Ananda, oh señor Ganesha, oh señor de fuerza. Ananda, oh señor de fuerza.